El intento es unitario Otro participante, otro participante La idea es limpiar el palo hasta llegar a la punta y bajar toda la premiación Otro participante, con toda la actitud, vamos, vamos Ahora, les brincó la de una tortilla nada más Siguiente participante Por ahí pedimos a los niños un poquito en la orilla, por favor Esos aplausos que se escuchen por los participantes A ver si vincan otro centímetro más Eso es todo, Tequila es un experto Hacen un reconocimiento Y ya son cuatro años consecutivos que gana la premiación del palo ciudadano ¡Vamos Tequila, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva Tomárez!